Hoy, a mi puerta un pájaro trinó, pero abrí y una sombra se echó a volar. Hoy, recordé a Edgardo, aquel señor fumador de amapolas que era jublar. Hoy haré una página celeste, toro badicta, toro ardiente. Hoy cantando solo con la luna, ya que se hizo puta la fortuna. Hoy me trobaré para alegrarme, como Edgardo, sin alarte. Hoy, recordé a Edgardo, aquel señor fumador de amapolas que era jublar. Hoy, a mi puerta un pájaro trinó, pero abrí y una sombra se echó a volar. Giovanna, cuéntanos un poco, ¿por qué es la motivación de juntarse los tres sindicatos? ¿En qué están en estos momentos en el círculo español los tres sindicatos de Fundación Integra? Bueno, la motivación, la unidad y la fuerza de los trabajadores a través de las grandes organizaciones que compone la Fundación Integra. En este momento estamos construyendo lo que va a ser el petitorio de demanda laboral y económica de todos los trabajadores de la Fundación. Creemos que es un trabajo que demanda una cantidad de reflexión, de meditación frente a los temas que en este momento se están planteando. Ahora, sabemos que también nuestra negociación en estos nuevos escenarios políticos va a ser mucho más complejo, pero ahí nosotros estamos viendo la capacidad y la fuerza de todas nuestras bases. ¿Cuáles son los temas principales que ustedes van a proponer este año en el proceso de negociación? ¿Ya se ilumbra algunos temas centrales? Los temas centrales son el aumento de remuneración en los sueldos bases, la asignación de zona, mejorar los bonos que ya existen y mejorar el tema del coeficiente técnico que tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores directamente. El año pasado negociaron solamente el SINAT y el sindicato 2. Hoy día se incorpora el sindicato 1. ¿Eso le da más fuerza al proceso de negociación? Bueno, eso es lo que le está dando en este momento la mayor fuerza en el tema de la unidad. Creemos que no basta de hacer un petitorio con dos sindicatos, sino que como nosotros representamos a todos los trabajadores a través de los sindicatos nacionales que existen en la Fundación y creemos que es una buena señal este año para todos los trabajadores que los tres sindicatos de la Fundación INTEQ estén trabajando juntos. Por último, ¿este tema fue llevado ya en un principio o fue ya anunciado en la última gira que ustedes realizaron por todo el país? Sí, hemos señalado fuertemente a los trabajadores de que estamos trabajando en unidad con los sindicatos nacionales, con los tres, y que eso produjo en los trabajadores una gran alegría. Muchas gracias.